El gobernador electo cenó en compañía de, agradezco el gran recibimiento por parte de tras la visita a Nuevo León y Texas tienen una gran relación comercial y cultural. Ambos estados son fundamentales para fortalecer las relaciones México-Estados Unidos, y eso seguiremos haciendo durante esta gira. En sus redes sociales el gobernador electo agradeció al congresista y aseguró que la buena relación entre el estado de Nuevo León y Griega ambos estados son fundamentales para fortalecer las relaciones el martes 29 de junio asterisco JCI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.